¿Se acuerdan de la mansión Foster para amigos imaginarios? En ella veíamos amigos imaginarios que estaban como deformes o medio raros, pero esto tenía un porqué, y es que se acuerdan de Wildow, el amigo alto grandote rojo que tenía solo un brazo pequeñito, pues fue inventado por un niño que tenía discapacidad y no podía jugar al baloncesto, por ello creó un amigo que pudiera jugar con él, y Eduardo el monstruo grandote fortachón que era como metalero, fue inventado por una niña chiquita que vivía en un barrio muy peligroso, ella lo inventó para que la protegiera de todos los peligros de su barrio, y Coco el pájaro que estaba medio raro azul, ah pues su cuerpo era un avión, y es que esta niñita lo inventó después de sufrir un accidente en avión.